¿Qué es la corrupción? Y que también jamás en los tres órdenes de gobierno vuelva a trabajar ese funcionario público. Así es, tendremos que trabajar sobre el marco legal para modificar la ley de responsabilidades tanto de los servidores públicos y el código penal. Y entonces necesitamos ajustar todas estas reformas al sistema nacional anticorrupción. Aquí en Coahuila, por ejemplo, están simulando que combate la corrupción porque pusieron un fiscal estatal anticorrupción que está del lado del PRI y del gobierno estatal. Por eso hoy no hay un fiscal nacional anticorrupción, porque el PRI quería poner un fiscal carnal a su modo. Pero bueno, a nivel nacional no se ha podido poner un fiscal nacional anticorrupción y tampoco un fiscal general de la República. Es una de las principales tareas que voy a llevar a cabo si el voto de los coahuilenses me favorece para trabajar inmediatamente para combatir la corrupción y la impunidad.